Y ha llegado el momento de reaccionar al último trailer de The Legend of Zelda Tear of the Kingdom Aquí me encuentro yo, Max, en Japón, en Tokio Con mis amigos de Chile Que llegaron hace pocos días acá a Tokio Y bueno, nos hemos estado disfrutando mucho Y vamos a aprovechar ahora a reaccionar con ellos A este nuevo trailer de Zelda Y bueno, también está Van, el hermano no gemelo Que por fin aparece después de mucho tiempo Así que, bueno Preséntense rápidamente para ir a reaccionar ¿Jonathan? ¿Jonathan? ¿Sergio? ¿Sergio? Muy bien Así que no perdamos más tiempo, vamos a reaccionar Estamos buscando ahora el canal de Nintendo España Ahí está El canal de Nintendo España Ahí está ¡Uy! Dura casi cuatro minutos ¡Ya! Muy bien Vamos allá Vamos, vamos Vamos Ay, qué lindo Uy, la... Anda la osa La música Ay, mierda Oh, mira Están peleando entre ellos Una pelea muy tierna ¿Va a cortar el árbol? Están Uy, Dios mío Hola, güey, pica La música, güeyón Eso es lo impresionante, güey Esa distancia de dibujado Mira Atelier, güeyón Uy, la ciudadela Se está reconstruyendo la ciudadela ¿Se está reconstruyendo? Sí Se está reconstruyendo la ciudadela Que huea Ah, se está levantando el castillo Uy ¡Ganóndor! No, vi... ¡Oh, concha tu madre! ¿Y viste? ¿Viste a los pobladores? Era como en el mayo, era más Era como una sensación... Mira, se está... ¡Oh! ¿Qué es esa escena, weón? ¿Es un huerco? El barco de Bowser ¿What? ¡Oh, weón! ¡Están peleando! Tiraron todo en Checomare La música, la música El barco de Bowser ¡Ah! O sea, uno de los días ¿Cómo se llamando? ¡Hombre! ¡Ay, mira! Oh, la ciudadela la tengo reconstruyendo ¿Qué es eso? ¿Qué será eso? Uy, se está levantando el castillo Finalmente El desierto ¿Qué es el lugar? ¿Un marco volador? Sí, se lo vi ¿Qué es el lugar? ¿Qué es el láser? ¿Nani? La oralla de Atelia ¿Qué es el lugar? ¡Uy, ese barrio! ¡El castillo! Por centro, qué hermoso ¿Quién es él? Link ¿Ah? ¿Quién es la sienta volando? ¡Mucha, tu madre, weón! ¿Y sin su rueda? ¡Oh, salió volando! ¡Oh, qué lindo! ¡Lo llevaban en el carrito! ¿Qué? ¡Ah, pero claro! Con el crafting ¡Oye, pero ese salto era con... ¿Sí? ¡No! ¡Mira esta tienda! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Oh, qué lindo! ¡Wow! ¡Está bruta! Ahora sé lo que debo hacer Algo de lo que solo yo soy capaz Vas a ser testigo Del regreso del legítimo rey Y del nacimiento de un nuevo mundo ¡Oh, conchete un buen pedazo de diseño, weón! ¡Oh! ¡Tien pasado! ¡Tien pasado! Por suerte tienes ayuda ¡Oh, están peleando juntos! ¡Tú eres nuestra última esperanza! ¡No te pasaste! ¡Celda! ¡Oh, tienen pose! Que salga el marco Con su espalda de estructura del mal Sea nuestra última esperanza ¡Ay! ¿Quién dijo eso? ¿Quién es? ¡Eh! ¡Está hablando! ¡Es Celda, entonces! ¿Es la mujer de blanco? Sí ¿Era Celda? ¿Y quién era, no? Como el de la carita ¡Oh, wow! ¡Uy! ¡Estaba volando con un horny! ¡Qué malo, carita! ¡Oh! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¡Nani! ¡Oh, qué épico! ¡Oh, qué hueco! ¡Se ve muy bacán! ¡Oh! ¡Una lágrima! ¡Eso le dice en el reino! ¡Una lágrima! ¡Una lágrima! ¡Una lágrima! ¡Una lágrima! ¡Una lágrima! ¡Una lágrima! ¡Oh, qué hermosaje! ¡Sí, sortir! ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tú eres nuestra última esperanza! ¡Una lágrima! de otra cabeza que hermoso un resucitado finalmente por fin la música la lana de celta que hermoso que hermoso oh tu madre ahí está acá en un dor Link debes buscarme que conche tu madre veámoslo en japonés oye se cae en la teoría de que celda iba a morir iba a morir si se cae en la teoría de que celda iba a morir vamos japonés que puede ver la cinemática tan brutal esta toma es maravillosa la música hueón es como una reinterpretación del tema principal que es que es que es que es que es el mismo oye hicieron un trabajo excelente con la optimización de esta segunda parte es es que mira no parece no parece sexy no sé no sé que estaba mostrando no era el castillo era la ciudadela uy mira está elevando la luna uy se está cayendo la arena es escena y una ciudad subterránea es super oscuro mira se metió a nadar si mira están peleando los de Hyrule ay tal vez ahora mezclo lo más clásico con lo que nos mostró grados de White Zelda tu me dijo que es el剣 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 que te venden si son los mismos que te venden las tarjetas de púl que es el剣 que es el剣 que es el剣 pero miren mira y está llevando a la gente se convirtió y eso y eso Es sin limitar Se fueron a la cresta No, weón Mira esa wea Mira, era un bicho esa wea gigante Weón Free Ooooooooooooooooo ORBO Mira La que me ha matado Oh, no solo son anotad no no son ajitos se pasó increíble era el trailer que se estaba esperando era la supuesta bomba que se esperaba que mostraran de que estaba hecho el juego a la buena nada más ahora dentro de poco yo creo que durante el fin de semana todos estos días tendremos el video de con las teorías que saquemos al respecto de este trailer habrá mucho análisis a lo largo de todo internet también al respecto así que vamos a preparar una clásica teoría exhaustiva lo n deluxe así que los esperamos muchas gracias aquí por compartir con nosotros aquí con mis amigos y también looks desde allá de chile que también grabó su reaction junto a Osvaldo su pareja así que reaccionaron ahí también al trailer así que bastante épico este mashup que acabamos de hacer así que nada más nos despedimos Jonathan despídete un beso abrazo un saludo a toda la gente en Chile de Latinoamérica viva el mundo de aquí desde Japón de aquí desde Japón suscríbete para más contenido seldero y nintendero nos vemos los